El señor presidente aceptó la renuncia presentada por el señor Régory a su cargo de coordinador de inteligencia y es todo lo que puedo informar al respecto. Coordinar servicios de inteligencia del Estado es complicado. Entonces, creo que en ese sentido la experiencia de esta coordinación no ha sido exitosa. De todas maneras, nosotros, cuando digo nosotros, estamos hablando del Poder Ejecutivo y fundamentalmente del señor Presidente de la República, entiende que evidentemente esa coordinación es necesaria. ¿Se tiene quien va a relevarlo? No, no tengo la menor idea. ¿Va a seguir o se va a suprimir? No tengo idea tampoco. Es decir, el cargo está creado, es un cargo de creación legal. Lo que no sé si va a ser ocupado por otra persona. ¿Qué opinas del tema del supuesto video con amenazas militares que influyó en esta renuncia? Le vuelvo a repetir que los motivos de la renuncia y los motivos de la aceptación de la misma obran en la órbita del señor Presidente de la República y del señor Coordinador de Inteligencia.